Ey, tú eres el pelado de más móvil, ¿ah? No, 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 no ¡Es tú mismo eres! ¿Cómo era que tú decías que, ey? Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, hace mucho tiempo No, pero dilo, dilo, dilo Yo no me voy a ir aquí hasta que lo diga, así que dale, dilo La señal, papá, la señal La señal, papá, la señal Esta y muchas de las frases más memorables de la publicidad panameña nacieron en un mismo lugar Mira, este, yo le dije que este mismo era BBM Publicidad BBM Publicidad